Paula, 18 años, estudiante de bachillerato en Madrid. Por su cabeza ronda la publicidad, pero también muchas dudas. Estoy preguntando por la carrera de publicidad y relaciones públicas y ahora iba a preguntar sobre la de protocolos y organización de eventos porque es algo que me interesa bastante. Como ella, alrededor de 100.000 jóvenes visitarán durante cinco días Aula, la feria de las universidades españolas que se celebra en IFEMA. Después de venir aquí ya lo tengo claro, porque me han resuelto algunas dudas que tenía y las asignaturas que tenía que cursar y en qué universidad puedo darlas. Estamos preguntando más o menos en todas para informarnos. Orientadores de unos 400 centros educativos resuelven las dudas de los más indecisos. Yo creo que la mayoría se ha ido contento y con ganas de seguir. No para de venir gente. Nosotros, como somos de másteres, a lo mejor un poquito más flojo, pero vamos, muchísimos alumnos que los queremos para nosotros, claro. Hemos tenido miles, miles de visitas de alumnos, de orientadores, de muchos institutos. Desde el stand de la Universidad Reyes Juan Carlos se presenta lo último de la oferta académica, eso sí, ayudados por las últimas tecnologías. Aquí encontramos desde juegos de realidad virtual hasta un robot que nos da la bienvenida. Bienvenidos a la Universidad Reyes Juan Carlos en Aula. Autoridades y miembros de gobierno también han asistido a la inauguración de la feria. Para ellos aquí lo más destacado es la cercanía y la dedicación del personal con los alumnos. Si os fijáis en el stand, lo que veréis es un grupo fantástico de personas, de profesores, pero también de PAS y también de alumnos, enseñando lo que hacemos por la sociedad o lo que hacemos por los demás. Una puesta en escena de todo lo que ofrecemos a la sociedad, todo el número de titulaciones que tenemos a nuestra disposición y cómo estamos siempre pendientes de las necesidades que la sociedad nos dice que tiene. Es el escaparate nacional de toda la oferta académica, de toda la oferta de formación a nivel nacional, con lo cual el rey Juan Carlos tiene que estar aquí y además con gracia y con orgullo. La verdad es que estamos muy orgullosos de estar aquí. Hasta el próximo domingo las universidades presentan aquí lo mejor de cada casa.